En el caso de una sesión de acciones, si una compañía, una sociedad, por ejemplo, cede sus acciones o parte de ellas a otra sociedad y esta sociedad tiene la original, algún tipo de concesión del radioespectro, la Ley General de Telecomunicaciones habla de que tiene que tener un permiso de parte de la SUTEL para hacer esa sesión de acciones. Y la SUTEL hace el estudio técnico y determina, dados los parámetros de la Ley General de Telecomunicaciones, la Ley 8642, si esa procede o no procede y en qué términos procede, que es exactamente el trámite que se está gestionando con esta frecuencia particular. Se dice o la crítica es de que esta concesión de acciones se suele relacionar con el tema de las frecuencias y las frecuencias son del Estado. Una de las críticas que tal vez se le hace a don Marcelo y tal vez para que nos ayude a aclarar esa situación es cuál es la diferencia entre una sesión de acciones y el tema de las frecuencias que son del Estado y una de las críticas que se hacen es de que no se pueden concesionar o no se pueden. Correcto. Los artículos de la Ley General de Telecomunicaciones hablan exactamente lo que es una sesión de acciones y lo que es una sesión de la adjudicación que tiene, o la concesión que tiene una sociedad anónima, privada o pública para una frecuencia particular del radioespectro. Y son dos procedimientos diferentes. En este caso estamos hablando de una sesión de acciones de una sociedad a otra y la sociedad original tiene una concesión. No estamos hablando de la sesión de una concesión que sí requeriría el permiso del Poder Ejecutivo, tal y como lo determina la ley. Doña Andrea Alvarado, de la red de MICA. Precisamente eso es lo que ustedes refutan un poco, esta sesión o ceder estas acciones de alguna frecuencia. Que bueno, va en cadena y entonces hace que se dé en manos de algunos pocos las frecuencias de radio y televisión. Ustedes tienen una interpretación muy diferente. Bueno, muchas gracias por la invitación y por el espacio y la verdad es que muy agradecida de que existan programas e iniciativas como estas que cada vez se están mermando más en nuestros medios de comunicación. Nosotros lo que venimos diciendo desde hace siete años que nos hemos constituido como organización social es que hay un modus operandi que se repite Canal 9, 979 ahora, 91.5 ahora adquirida recientemente por Teletica. Y si repasamos la historia, porque nosotros la hemos investigado bastante bien, vemos que se dan diferentes artilugios legales que son utilizados en diferentes momentos para brincarse la legislación. Este caso que nos explica el señor ministro es uno muy típico, porque un recurso que es un bien de manial no puede ser vendido, no puede ser enajenado y don Marcelo sabe que es así. Los documentos de las concesiones originales de la frecuencia, los contratos de concesión, dicen explícitamente, los documentos algunos son de hace 60, 50 años, imagínense, 40 años, dicen que es una falta grave motivo de cancelación de la concesión, que la concesión se venda o se traspase ilegalmente. Y increíblemente ha pasado y sigue pasando y se inventan formas y se inventan ahora, resulta que yo quiero que la ciudadanía entienda esto muy bien, que si es prohibido trasladar un bien que le pertenece al Estado, le pertenece en realidad a la ciudadanía, el Estado es el administrador del recurso, nuestro, digamos. Este, resulta que ahora no se vende, porque es claramente ilegal vender, entonces resulta que si yo tengo una empresa que tiene una cantidad de acciones y ahí está concesionada esa empresa, la concesión, resulta y sucede que yo ahora no la estoy vendiendo, yo agarro todas las acciones y las traspaso a nombre tuyo. Entonces, esa concesión pasa a ser de tu propiedad, eso se llama fraude de ley, eso es crear un artilugio legal para brincarse una legislación que dice que eso es prohibido, porque en realidad se está haciendo un traspaso de la concesión. Y ese traspaso le está costando a la gente que lo está comprando entre dos, tres o cuatro millones de dólares. Y el Estado no percibe, don Marcelo, ni un colón de ese traspaso, siendo un recurso que le pertenece al Estado. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que pasa en muchos países del mundo que tienen una legislación moderna sobre este tema? Si usted no va a usar la concesión porque no la quiere usar, en lugar de tenerla dos o tres meses retransmitiendo una señal de teletica o de otra cosa para llenar el espacio, Canal 9, que estuvo un año y medio transmitiendo enlatados extranjeros, usted se la devuelve al Estado. El Estado, como garante del uso de ese recurso, que es valiosísimo, entonces la recibe y hace una concesión donde diferentes actores puedan venir, concursar y tener espacio en ese espectro radioeléctrico. Ahora quienes tienen espacio, don Marcelo, y usted lo sabe muy bien, son los que pueden pagar tres o cuatro millones de dólares. Y ya vemos un grupo de organizaciones, de personas, de comunidades, que tenemos años de estar diciendo en este país, esto no puede seguir igual. Porque resulta que se están repartiendo el pastel, que es un bien de todos entre unos cuantos. Y Costa Rica avanza, y en eso tenemos estudios también nosotros, aceleradamente hacia un proceso de concentración de las frecuencias en pocas manos. Y este gobierno va a dejar de ser gobierno y se va a engalanar permitiendo que ciertos grupos se apoderen de las frecuencias de radio y televisión. Así lo vamos a recordar, porque eso es lo que están haciendo, eso es lo que se está argumentando aquí. Y ahora yo voy a dar una serie de ejemplos de casos puntuales de cómo el MISID está dejando de hacer su labor de administrador del espectro. Y eso, digamos, además nos niega a las personas que queremos tener en medios de comunicación la posibilidad de acceder a una concesión de radio y televisión. La ciudadanía tiene que saber que en este país nunca en la historia se ha hecho un concurso público abierto para que la gente pueda tener un medio de comunicación en radio y televisión. Nunca, nunca ha pasado. Bien, tal vez la respuesta a Marcelo dice que es un artilugio legal lo que se está haciendo y que el MISID no está cumpliendo con su labor. Bueno, el MISID sí cumple con su labor, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones toma este tema muy en serio y es por primera vez en la historia que en Costa Rica se están haciendo procedimientos para recuperación de espectro, cosa que nunca en la historia se había hecho. Esta administración lo está haciendo y lo va a seguir haciendo. Nosotros hemos ya gestionado y tenemos abiertos en este momento cuatro procedimientos administrativos para extinción de concesiones, más nueve lesividades que están presentadas ante la Procuraduría General de la República. ¿Qué significa lesividad? Lesividad es cuando nosotros solicitamos mediante la Procuraduría a un tribunal del Estado, tal y como dice la ley, que se declare lesiva la concesión. Es decir, que fue mal otorgada, hay un vicio de ilegalidad cuando se dio la concesión, algunas de estas son concesiones muy, muy antiguas, pueden ser de radio o de televisión. Y estas, disculpe que el anterior no pasó, nueve nos dijo cuántas son de radio y cuántas son de televisión. Nueve son de televisión y hay cuatro procedimientos administrativos. Entonces, en este momento, en el transcurso del último año, hemos presentado 13 procedimientos precisamente para recuperar el espectro de concesiones que fueron mal otorgadas o que se está haciendo mal uso. Eso nunca en la historia se había hecho. Eso demuestra que el Ministerio sí está haciendo su trabajo y lo está haciendo con los pocos recursos que tiene. Lo importante aquí es que la Contraloría General de la República, que solicitó esto en el famoso informe de FOE del año 2012, está totalmente enterada. Nosotros presentamos un informe básicamente semestral del avance de estos procedimientos a la Contraloría General de la República, que se ha dado por satisfecha con el progreso hasta la fecha. Falta mayor trabajo. Hay que revisar cientos de concesiones, porque recuerden que estas son concesiones de radio y televisión. En algunos de los casos nos hemos topado con problemas seriosísimos de que no existe el expediente ni digital ni físico de cuándo se dio esa concesión. Estamos hablando de algunas que tienen décadas de existir. Al no existir una asignación o una licitación o una concesión formalmente establecida mediante documentos legales, ha sido muy difícil recuperar los expedientes. Y la Ley General de Telecomunicaciones pide un debido proceso y un procedimiento administrativo que requiere una cierta instrucción, tanto de la SUTEL como del Ministerio. El proceso no es simple y hay que respetar la legalidad del debido proceso y el derecho a la defensa de los administrados, en este caso los concesionarios. Don Marcelo, cuando usted dice mal otorgadas, ¿a qué se refiere? Bueno, encontramos cosas que fueron otorgadas ilegalmente por concesión directa cuando debe haber sido por licitación, por ejemplo. Cosas de ese tipo. O un mal uso de la frecuencia, un uso individuo. Hay todo tipo de casos. Hay uso individuo de frecuencias que están usando para otra cosa, enlaces que se utilizan de manera diferente, que son para enlaces de microondas, por ejemplo. Entonces, hay todo tipo de cosas. No me voy a referir específicamente en el caso de cada uno de los procedimientos exactamente qué es lo que cada uno se está pidiendo solicitando. Son casos muy disímiles, muy diferentes, que tienen historias además y expedientes muy disímiles. Entonces, vamos a dejar que el procedimiento legal funcione. Estos son procedimientos que están, nueve de ellos, en la Procuraduría que como abogado del Estado debe ir ante el Poder Judicial y que un tribunal declare sí o no la lesividad de tal acto, en cuyo caso se anularía la concesión. Y los otros procedimientos administrativos pueden ser faltas de algún tipo. Entonces, estamos gestionando 13 y posiblemente van a venir más procedimientos prontamente. ¿Cuál es la respuesta que usted le da a esos 11 diputados que le están pidiendo que le quite la concesión? Específicamente nos decía acá en la información que les íbamos a presentar de Canal 9 que tiene la empresa Celestrom y también que se haga una revisión de esa posibilidad que hay de hacer el traspaso de acciones que está avalada por SUTEL. ¿Eso está en proceso de investigación? ¿Se va a revisar? ¿Se puede? Eso está en estudio de la SUTEL. Eso requiere un permiso de la SUTEL. Aquí hay dos cosas. Una es que se haciera un traspaso de la concesión, en cuyo caso ese trámite sí requiere autorización del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Ese no es el caso que nos atañe acá. El caso de Canal 9 es una sesión de acciones de una sociedad anónima hacia otra sociedad anónima, que requiere un permiso de la SUTEL en este caso, tal y como lo dice la Ley General de la SUTEL. ¿Y del MISID? No. En este caso el Poder Ejecutivo no tiene mayor injerencia en ese tipo de trámites. ¿Y las SUTEL es entonces quien sí está avalando que eso se esté...? Con un criterio técnico de la Comisión para la Promoción de la Competencia, COPOCOM, que es un órgano que pertenece al Ministerio de Economía, Industria y Comercio, y se maneja bajo los parámetros generales de la Ley General de Telecomunicaciones para concentración de espectro y concentración de mercado. Andrea Alvarado. Bueno, varias cosas quisiera decir al respecto. Lo primero es que la SUTEL avaló el 14 de diciembre, cuando la mayoría de gente estaba de vacaciones, el traspaso de las acciones de una empresa a otra en el caso de Canal 9, existiendo desde el 14 de noviembre, es decir, un mes antes, esta carta de los diputados y diputadas, que me parece que legítimamente y con toda la razón argumentan que esto es un fraude de ley, es porque lo es en realidad, ¿verdad? Es un tecnicismo legal decir que es una sesión de acciones en lugar de un traspaso, porque en la práctica lo que ocurre es un traspaso, o sea, la frecuencia pasa a manos de otras personas. Y además no podemos saber quiénes son esas personas, porque resulta que en todos los informes de la SUTEL que hemos revisado sobre traspaso de concesiones, cuando se le pide a una empresa que demuestre si hay concentración o no para ver quiénes son los dueños, los informes de la SUTEL dicen que sus documentos son confidenciales. Entonces, además no podemos saber quiénes son los que las están traspasando. Aquí lo que pasa y lo que nosotros notamos es que hay una desidia por parte del Ministerio de parar esta piñata y esta repartidera de frecuencias, porque el MISID tiene las herramientas para evitar esto, ¿verdad? El MISID perfectamente hace, además de que yo felicito muchísimo, señor ministro, que ustedes tengan estos procedimientos legales abiertos, pero usted y yo, usted y la Red Mica nos reunimos hace más de un año y usted nos dijo exactamente lo mismo. Y no hay una sola concesión que se haya recuperado por parte de este gobierno, si me equivoco me corrige. Pero este gobierno no ha recuperado una sola concesión mal utilizada. Pero estamos trabajando en 13 de ellas en este gobierno. Pero están trabajando desde hace tres años. Bueno, y la ley en este país hay que respetarla y hay un debido proceso. Si nos saltamos el debido proceso, el Estado se expone a sanciones y a multas y posiblemente algún tipo de indemnización de los concesionarios. Supongamos. Y no vamos a exponer al Estado a eso. Está bien. Pero la decisión también, cuando son lesividades, son del Poder Judicial. Esto se lo decide un tribunal, no lo decide el MISID. Bueno, supongamos que usted está en lo correcto y que lo que pasa es que... No, no supongamos. Estoy en lo correcto según la ley. Bueno, está bien, está bien. Digamos que es así. Yo lo que siento es que se hace un excesivo trámite y que es poco transparente, como este caso de Canal 9, que teniendo ustedes una denuncia en sus manos, permiten, la tienen dos meses en el MISID, y permiten que la SUTEL el 14 de diciembre permita el traspaso de la concesión. Bueno, supongamos que no hay nada malo en eso, pero yo quiero tocar otro punto, señor ministro. No, 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 es que usted dijo una cosa muy salta. El 14 de diciembre nadie aquí estaba en vacaciones, por lo menos yo no. Segundo, la SUTEL tenía un tiempo preventorio para decidir, tal como se lo pide la ley, y decidió dentro del traspaso de la concesionario la solicitud que le hizo el concesionario, que no es la solicitud que hicieron los diputados. Estamos hablando de dos trámites diferentes. Sobre la misma concesión. Es que se sobrelavaron en el tiempo. Entonces, no es que la SUTEL contestó antes y nosotros le contestamos después. Es que la solicitud de los diputados está siendo tramitada por el MISID en este momento. ¿El MISID se la traspasa a quién? A SUTEL. Bueno, entonces es el mismo órgano el que decide las dos cosas. No, pero no es el mismo trámite. El trámite que solucionó la SUTEL es el trámite que solicitó la sociedad, tal y como se lo pide la ley, el artículo 22. Ese fue el que se resolvió el 14 de diciembre, tal y como dice la ley. La SUTEL lo resolvió tal y como deberían haberlo hecho. No es el trámite que los diputados están pidiendo. Es un trámite diferente que es una extinción de la concesión. Es otra cosa. Vamos a esperar la resolución que dé en la SUTEL de este caso de Canal 9, porque me parece que vamos a esperar que pase el debido proceso, como usted dice. Yo quiero poner un ejemplo. Cuando yo me refiero a que hay desidia o que no hay procedimientos claros con respecto al MISID, le voy a poner un caso puntual. Resulta y sucede, gente que no se escucha, compañeros y compañeras aquí, que desde el 2012 y 2013 la Contraloría General de la República le dijo al Estado en dos informes que lo que hay aquí es un desorden, un desorden en la administración, una subutilización de las concesiones, una falta de legislación actualizada y le da a ustedes seis meses para hacer una nueva ley. Pero además de eso, le da una orden de que en dos meses el MISID debe establecer parámetros de concentración de medios. ¿Qué significa esto? Que el MISID debía desde el 2013 decir Costa Rica, vean, con esto es que se mide la concentración. ¿Qué es la concentración y por qué es tan preocupante? Porque es el acaparamiento de la opinión pública que transmiten los medios de comunicación a partir de únicas visiones, de únicas empresas. Es un tema fundamental para la democracia de un país, porque un país requiere balances. Entonces, resulta que el 29 de agosto del 2013, la SUTEL establece un parámetro que se llama HHI. Ese parámetro lo utilizan en un montón de países del mundo y determina que en Costa Rica, por las dimensiones y por una fórmula matemática que utilizan, se pueden permitir hasta tres canales de televisión en una sola empresa, hasta cuatro emisoras de FM y hasta cuatro emisoras de AM. Nosotros dijimos, qué dicha que por fin Costa Rica se va a poner a regular esto, qué dicha. Y qué fue lo que hizo el MISID en manos de don Emilio Arias. Envió una nota donde dice que rechaza el informe técnico de la SUTEL, lo rechaza, es decir, no lo acepta. Cuando le preguntamos a don Emilio por qué no lo acepta, dice que porque tiene dudas técnicas. Un estudio que hizo miles de pruebas en diferentes puntos del país, que se invirtieron miles de recursos públicos, del erario público, millones, para hacer el estudio y el MISID se da, digamos, la atribución de decir, la ley se lo confiere, está bien, es legal, pero ni siquiera sustentan la argumentación. Entonces resulta que cuando empiezan a llegar estas solicitudes de Canal 9, de otros canales, de otras emisoras, ¿qué dice la SUTEL? La SUTEL dice, esto no me toca a mí, yo no tengo las herramientas para medir esto, porque ustedes eliminaron la herramienta para hacerlo, ustedes crearon un vacío normativo que permite este desorden y que permite esta piñata de frecuencias. Entonces, ¿qué hace el MISID? Crea una cortina de humo, manda y dice, no me toca a mí contar las frecuencias, le toca a otra instancia, al coprocombo. Eso es como juntar papas con chayotes, eso es como decir, medir el mercado es lo mismo que medir frecuencias. Eso es, cualquier persona que entienda esto sabe que eso es aletargar, dilatar el proceso. ¿Qué dice la coprocom? La coprocom dice, señores y señoras, a mí no me toca regular esto, ustedes están confundiéndose, a mí lo que me toca es regular el mercado, los mercados, no la frecuencia de radio, eso le toca a la SUTEL. La SUTEL dice, yo me declaro incompetente de hacer esto, ¿de cómo no se va a declarar incompetente si ustedes le eliminaron la herramienta técnica que ellos hicieron en un informe, precisamente, según nosotros, para que exista este vacío? Entonces, ahora, cuando revisamos los informes de la SUTEL, donde permite el traspaso de 979, donde permite el traspaso de Canal 9, dice, estudiamos el caso y notamos que no hay un problema de concentración. Pero, ¿según cuál herramienta, don Marcelo? Si ustedes mismos declararon la herramienta inoperante. No, nosotros no declaramos la herramienta inoperante. Nosotros teníamos dudas sobre el estudio técnico de recepción y uso de las frecuencias que hizo la SUTEL. Los estudios son de la SUTEL y pedimos otro estudio porque el que estaba hecho. Teníamos dudas sobre la manera como se hicieron las mediciones, que fueron mediciones puntuales sobre la cobertura o las señales emitidas. Aquí hay una cosa interesante, que es que la ley habla de dos tipos de concentraciones para lo que es radiodifusión. Una cosa es hablar de concentración de frecuencias y otra cosa es hablar de concentración de mercados. En el caso de radiodifusión, el mercado está definido por la pauta comercial, porque no es un servicio cobrado, es un servicio gratuito a la ciudadanía, tanto en radio como en televisión. Estamos hablando de radio y televisión abierta, que se escucha a través del radioespectro, se escucha o se ve. En el caso de concentración, los estudios tienen que venir de la SUTEL y la determinación, con el criterio técnico de la Comisión de la Promoción de la Competencia, son de la SUTEL. Y la SUTEL debe velar por la concentración o no, ya sea del mercado o del radioespectro. En el caso de nosotros, nos toca ver, desde el punto de vista del uso del radioespectro, si hay una… la parte de los permisos para la sesión de concesiones. Y nosotros sí resguardamos el medio de manial del Estado, que es el radioespectro, en ese caso. Pero no estamos hablando de eso acá, estamos hablando de un caso de posible concentración, el cual en este momento está en estudio, siguiendo y gestionando la solicitud de los diputados, que no es la resolución que dio SUTEL el 14 de diciembre. Pero ¿cómo van a medir la concentración si ustedes no están reconociendo el informe que mide la concentración? ¿Con qué parámetros? No estamos reconociendo la forma como se midió. Por eso, ¿con qué están ahora midiendo si hay concentración o no? O sea, si 979 es adquirida por un grupo económico que tiene más de siete emisoras en FM, ¿verdad?, que si usted tiene un recurso que son 50 y hay siete, ocho o diez en manos de una empresa, yo no entiendo cuál es el tecnicismo aquí, cuál es la dificultad para contar. Digamos, es un asunto de contar, señor ministro. O sea, la complicación que están haciendo, la argumentación, siempre en este tema nosotros nos encontramos con esto. ¿Por qué hay que contar dos cosas diferentes? Déjeme terminar la idea. Nosotros siempre nos encontramos con este problema. Resulta que hacen una argumentación legal súper compleja y técnica súper compleja, y los informes aquí y lo técnico allá, y si usted se sienta y empieza a pasar el diálogo, ¿verdad?, o si usted empieza a recorrer el país, se da cuenta de que hay, por ejemplo, un montón de medios que le pertenecen, que transmiten lo mismo porque son del mismo dueño o empresa, y que hay un montón de espacio en el país donde hay espacio vacío, hay espacio vacío. Entonces, resulta, esto es un tema para nosotros fundamental que queremos tocar también, que cuando uno… yo solicité una concesión de radio hace más de 15 años, don Marcelo. O sea, yo siempre he dicho, a mí me hubiera gustado tener una radio comunitaria en un lugar donde yo vivo que se llama Palmares de Alajuela. ¿Sabe qué me respondieron? Lo que le responden a todo el mundo desde hace 50 años. No hay campo. El campo se acabó. Ahora solo pueden tenerla los que las puedan comprar, los que puedan pagar dos o tres millones de dólares. Entonces, la ciudadanía, la gente de Guasimal, con la que nosotros hemos trabajado, la gente de comunidades indígenas, porque hemos recorrido todo este país, y este es un malestar que yo le vengo a expresar a usted, no a nombre de un grupo de académicos, a nombre de un grupo importante de la sociedad civil que está reclamando el derecho a transmitir también en los medios de comunicación, y que ustedes han invisibilizado sistemáticamente argumentando todo este tipo de cosas, de que no, de que hay que hacer un debido proceso. Está bien. El asunto es que no hay una sola concesión que se haya dado para los movimientos sociales, para los grupos organizados, para la gente que tiene radios en internet. Hay un montón de gente que está pidiendo tener espacio. Y yo quiero que pongamos un par de gráficos que traje de hoy. Ya casi los vamos a tener en pantalla. Sí. Bueno, estos gráficos, o esta información que quiero transmitir, resulta que la SUTEL hace un informe en el año 2014, donde dice cuál es la cobertura que hay en este país de radio FM y de televisión. ¿Verdad? Ese informe que ustedes tienen en pantalla, demuestra que hay un montón de espacio en el resto del país, primero que todo que los medios de comunicación en Costa Rica están centrados. Andrés, si lo describes un poco para la gente que nos está viendo en Radio Nacional. Claro, lo que tenemos en pantalla, y eso que yo soy radialista, lo que tenemos en pantalla es un mapa que hizo la SUTEL, que no entendemos por qué fue declarado confidencial durante un año, ¿verdad? Una información que debería ser absolutamente pública, donde nos dice todos los espacios vacíos que hay en el país de cobertura de medios de comunicación. Entonces, ¿qué color es el espacio vacío? Ahí tenemos un área amarilla que digamos que es como el centro del país, Valle Central. ¿Cómo lo interpretamos, Andrea? Bueno, ese documento, ese archivo, lo que nos demuestra es que en el Valle Central se concentra la principal cantidad de medios de comunicación, pero además nos demuestra que hay un montón de espacio en otras zonas del país que realmente no está siendo utilizado. ¿Cuáles serían? ¿Las rojas? Sí, en realidad todo. Se dividió por colores, pero el color no determina en realidad porcentaje. Ok, el amarillo es donde está concentrada la mayor cantidad de frecuencias. Correcto. Y en las demás zonas vemos que ninguna llega ni al 20%. Si pasamos a la siguiente y vemos la cobertura de Radio FM, vemos que también hay unas disparidades y una cantidad de espacios en el espectro que si nosotros tuviéramos un MISID que se pusiera las pilas, llega y dice, hagamos una cosa, está bien, dejemos a los concesionarios que están transmitiendo ahora tranquilos, dejémoslos, no les toquemos nada, nosotros ni siquiera estamos pidiendo eso. Lo que estamos diciendo es, en esos espacios donde hay campo, y la gente sabe, porque si usted va a Guanacaste y va poniendo el radio, se da cuenta que en un montón de lugares no se escucha nada, ¿verdad? Hay lugares donde no se escucha nada, ni se ve nada. Y entonces resulta que uno llega al MISID y le dice, vean, señores del MISID, vean, vean qué montón de campo hay aquí, dice la SUTEL. ¿Y cuál fue la respuesta del MISID? Una vez más, rechazamos estos informes técnicos porque dudamos técnicamente de que eso se haya hecho bien. Dígame usted, señor ministro, si esto no es un modus operandi del MISID para no hacer absolutamente nada con este tema. No, no lo es. Y nosotros no vamos y no estamos invisibilizando a nadie. Y hemos hablado con la red MICA y otros actores todo el tiempo y han tenido las puertas abiertas del MISID. Lo que usted dice del dial es totalmente cierto. El dial de los radio y televisión quedó obsoleto hace muchísimos años. Ahora, del punto de vista del MISID hay que tener precaución y hacerlo no sólo técnicamente sólido, sino legalmente válido. Y ahí se llama debido proceso. ¿Por qué? Porque estamos defendiendo al Estado. Cualquier cosa que nosotros hagamos mal en un procedimiento, el procedimiento se cae. En un contencioso administrativo o un salacuartazo, el procedimiento se cae. Y el Estado queda expuesto a pago de indemnizaciones por un mal proceso. Ustedes hay que hacerlo bien para no exponer al Estado. Por primera vez en la historia, el MISID ha levantado 13 procedimientos en este momento y vienen más de camino. Ahora, hay que tomar en cuenta que la administración, nosotros como funcionarios públicos, y en este caso administradores del audio espectro, siendo un bien de manial del Estado, estamos obligados a hacer únicamente lo que el ordenamiento jurídico nos permite expresamente... Pero si ustedes mismos destruyen el ordenamiento jurídico... No, no lo destruimos. Lo seguimos al pie de la letra. Y es exactamente lo que estamos haciendo. Pero rechazan los informes, señor ministro. Rechazan los informes técnicos que pueden ordenar este desorden. Tal y como dice la ley, los rechazamos porque tenemos objeciones técnicas. ¿Y por qué no hacen otros? Y objeciones jurídicas. ¿Y por qué no hacen otros? Porque los tienen que hacer las UTEL según la ley. No los hacemos nosotros. Los hace las UTEL. Y nosotros tenemos el derecho a rechazarlos si consideramos que no están técnicamente válidos. Eso es como que yo diga, este es mi asesor técnico. Él es el que tiene la obligación de asesorarme a mí técnicamente. Pero cuando él me asesora, yo le digo, mire, su criterio no es válido. No me gusta. Entonces, después pretendo decirle a todo el mundo que las cosas no se pueden hacer porque él no está haciendo su trabajo. Si así fuera, no hubiéramos presentado los 13 procedimientos que están en el trámite en este momento. Sí, pero ni uno solo se ha resuelto. O sea, eso es una argumentación falaz. No es una argumentación... No, no es falaz. Es una cosa que el MISID ha hecho y ha hecho bien por primera vez en la historia. Eso nunca se había hecho antes. Entonces, decir aquí que el MISID no ha hecho nada, que está dilatando el proceso... Pero yo lo estoy demostrando. No, yo se lo estoy demostrando con hechos. Usted conoce los 13 procedimientos. Yo no he visto una sola concesión recuperada. ¿Cuántas frecuencias de radio se han abierto a concurso público para la ciudadanía en este país? Hay 13 en proceso por primera vez. Hay que seguir el debido proceso. Y eso lo va a llevar la Procuraduría a los tribunales. ¿Cuánto tiempo, don Marcelo? Tardaría más. ¿Cuánto tiempo tiene ya y cuánto tiempo más? Eso se presentó hace aproximadamente un año. Y bueno, hay... De estas cuatro lesividades, es un trámite judicial. No depende de nosotros. ¿Y por qué no paran las que se están dando ahora? ¿Por qué no detienen este proceso de concentración, entonces, de las nuevas que están otorgando? El proceso de concentración es un tema de las UTEL. ¿Por qué no paran el traspaso ilegal? Digamos, para no usar términos técnicos. Dígame qué artículo de la ley me permite hacer eso. Dígame qué artículo de la ley faculta a la gente a vender y traspasar un bien de manial de la ciudadanía. No están traspasando un bien, están traspasando las acciones de la sociedad. Eso, bueno, entonces, no están traspasando la frecuencia, pues están traspasando las acciones. Justamente aquí es el tema que se presta para dos interpretaciones. ¿Es o no es el traspaso de concesiones un traspaso de frecuencias? Yo creo que ese es el tema de fondo. Y la venta, ilegal. La venta, ilegal. ¿Retmica dice que sí, que es una venta, ilegal? No, Retmica no. La legislación costarricense dice que eso es ilegal. En el caso de frecuencias de radio y de cualquier bien de manial. No, no es la redmica. No es la redmica. Eso es ilegal. No, lo que dice el artículo 22 de la Ley General de Conexiones es que requieren el permiso del Poder Ejecutivo. No es ilegal hacerlo, pero requiere una gestión. No es ilegal vender o enajenar una frecuencia de radio en Costa Rica, señor ministro. No es ilegal traspasarla. Léase el artículo 22 de la Ley. Traspasar con el permiso del Poder Ejecutivo. El permiso siempre se lo dan porque ya sabemos que se inventaron un montón de caminitos para encontrar. Dígame, ¿a quién se lo hemos dado nosotros? Dígame, ¿a quién se lo hemos dado? Bueno, aquí yo tengo las actas de la SUTEL del 14 de diciembre y están concediendo el traspaso de la concesión de Canal 9 y el traspaso de la concesión. No, de las acciones de la sociedad. Y están traspasando la frecuencia 979 que ahora no sabemos cómo se la alquila con la Asamblea Legislativa, pero de repente ahora sale que se la alquilan a la Asamblea Legislativa y no al SINAR. Están permitiendo el traspaso de la frecuencia 91.5 a Teletica. Están permitiendo el traspaso de 89.1. Eso no es cierto. Están permitiendo el traspaso de 105.9. Eso no es cierto. Esto salió publicado en el Semanario Universidad hace tres días. Es una investigación que hicieron y que nosotros subministramos la información. Entonces, el Semanario miente. Ahí están todos los casos documentados, señor Ministro. Usted está interpretando mal la ley. Ajá. Ahí están todos los casos documentados. Sí, están documentados y usted puede ir al SUTEL y ver los expedientes. ¿Qué es lo que la SUTEL ha aprobado? La sesión de acciones. Dale como dice la ley. Eso es un artilugio legal para permitir la concentración. La sesión de la ley que usted está haciendo. Los traspasos se están haciendo. Y eso le toca a un tribunal decidirlo. Los traspasos se están alquilando. Las frecuencias se están alquilando y se están vendiendo. Ahí los mismos medios están publicando en redes sociales. Ahora la frecuencia tal se la estamos alquilando a Teletica. Lo dicen abiertamente y ustedes no hacen absolutamente nada para parar esa situación. No lo están haciendo. Dígame qué podemos hacer. Dígame cuál artículo de la ley permite atajar eso. Mire, la ley de radio, la ley general de telecomunicaciones y los contratos de concesión dicen que es prohibido trasladar o enajenar una concesión de radio. No es prohibido... Están en las tres legislaciones, señor ministro, y ustedes no paran esta fiesta. ¿Y es prohibido traspasar las acciones? No, eso es un fraude de ley. Eso se llama fraude de ley y no lo estoy diciendo yo. Lo están diciendo 13 diputados y diputadas de la República. Que si usted viene a decir aquí que eso no es fraude de ley, dígamosles a ellos que están equivocados aquí al aire. 13 diputados y diputadas están diciendo esto es usar un artilugio legal para brincarse una ley. Bueno, si ese fuera el caso le toca a los diputados modificar la ley. Eso no se ha hecho. No, ellos están diciendo que lo que ustedes están permitiendo es contra la ley. Ellos lo están diciendo. Yo argumento que nosotros estamos siguiendo la ley al pie de la regla. Bueno, vamos a ver en qué para eso. Yo creo que están equivocados. Si ustedes argumentan que la ley tiene huecos le toca a los diputados arreglarla. Sí. O interpretar al Poder Judicial si lo que usted dice es cierto. Obviamente hay que hacer una nueva legislación y nosotros por eso tenemos nuestra propuesta de ley participativa de radio y televisión. ¿A quién le toca eso? Nosotros como ciudadanía estamos proponiendo una nueva ley de radio y televisión que arregle todos estos problemas. Pero eso es otro tema, señor ministro. No se me vaya por la tangente. No me estoy lleno por la tangente. La ley le toca a los diputados. Estos mismos 14 o 11 que firmaron esta carta, si ellos creen que hay un hueco en la ley, le toca a ellos arreglar el hueco en la ley. A ustedes les corresponde regular el espectro radioeléctrico. Según la ley. Y ustedes están y ustedes están desconociendo los informes técnicos que a ustedes mismos les permiten hacer algo. Los informes de concentración, los informes de cobertura. Tal y como lo permite la ley. Ustedes los están rechazando y vienen a decir aquí que es que hay vacíos legales. Don Marcelo, la ley lo permite. Entonces, les entiendo, digamos, que la única forma de frenar esto, como decía César, el tema que nos atañe más es el traslado o el traspaso, la venta de esas acciones de los medios de comunicación. ¿Eso entonces sería solamente como una modificación a la ley de telecomunicaciones? ¿Sería la única manera? No, actualmente el traspaso de acciones de una sociedad u otra que tiene una concesión es permitido por la ley. ¿Algún procedimiento administrativo? ¿Se podría frenar? ¿Se podría frenar solamente a través de la modificación de la ley de telecomunicaciones? Habría que ver porque habría que ver qué modificación en la ley. Actualmente eso está permitido. Ojo que está permitido dos cosas en la ley actual. Uno es el traspaso de acciones de una sociedad a otra que tiene una concesión. Pero es un traspaso de acciones. Eso es lo que se está haciendo. ¿Y quién establece el monto de las acciones? ¿Cada dueño de la frecuencia de las acciones? O sea, los dueños ellos cobran el monto que ellos… Es un traspaso de bienes entre una sociedad y otra como cuando usted compra una sociedad que tiene algún bien o alguna cosa. Lo otro es la cesión de la concesión que requiere otro procedimiento diferente en donde sí está involucrado el Poder Ejecutivo en este caso el Ministerio. Pero eso no es lo que se está solicitando en este momento. Entonces, nosotros estamos… De alguna manera circunscritos a lo que dicen los artículos de la ley y seguirlos al pie de la letra. En estos casos que se mencionan acá se ha seguido la ley al pie de la letra. Pero no podemos nosotros tomar una interpretación más allá de lo que la ley nos permite porque estamos exponiendo al Estado a demandas e indemnizaciones. Tenemos que tener cuidado de no exponer al Estado. Pero entonces este tema sí tiene que aclararse el tema de la legislación propiamente, don Marcelo. Bueno, si requiere aclaración habría que ver qué cambios a la ley y se requieren para moderar este tipo de cosas. Porque podría interpretarse, don Marcelo, que se está haciendo un traslado, como dice usted, de acciones, pero en realidad son frecuencias. claro. Pero esa es una interpretación que ningún ente jurídico válido ha hecho. ¿Eso es una interpretación de quién? ¿Del Poder Judicial? ¿De la Asamblea Legislativa? Entonces, mientras tanto, dejemos que siga la fiesta porque eso no es una… O sea, porque hay una interpretación que alguien no ha tenido que dar y que para mí el ente encargado, el administrador responsable de esto, que tiene que darle cuentas a la ciudadanía de este gran desorden, don Marcelo, son ustedes. Vamos a ver, el desorden del radioespectro, eso es… Y de acuerdo con Andrea… Y con esto vamos a un tema mucho más amplio que lleva ya muchos años también, ¿verdad? El radiospectro, vean, fue pésimamente mal administrado durante décadas por lo que se llamaba la oficina de radio del Ministerio de Gobernación que eventualmente se convirtió, se transformó mediante la creación de la ley 8642 y 8660 en lo que eventualmente terminó el Ministerio de Telecomunicaciones que ahora sí se hace de manera formal. El problema de la… del… el lleno del radioespectro para la difusión, estamos hablando de radio y televisión de las frecuencias, se dio precisamente por esa mala administración y la manera mala como se hacían las adjudicaciones de las frecuencias, tanto de radio como de televisión. Parte de eso lo estamos ordenando en este momento con la transición a televisión digital. Eso es una gran cosa porque es un gran salto cualitativo no sólo en la forma como se transmite, sino en el uso eficiente del radioespectro. Entonces, las 73 concesiones que son canales y repetidoras, ambas cosas, que están concesionadas en este momento, pasan a una frecuencia un poquito más alta y liberan un montón de radioespectro, principalmente en la banda de 700 MHz. La liberan completamente. Eso no sólo permite reasignar las frecuencias sin anular ninguna concesión, sino que permite determinar exactamente cómo es que van a transmitir los nuevos canales y liberar la banda de 700 para adjudicaciones. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones que desarrolló el MESIT en esta administración contempla que de los 132 MHz que se van a liberar como producto de esa transición, se van a reservar 24 MHz para estaciones no comerciales, de televisión en este caso, con formato digital, el estándar ISV TV, que es el estándar japonés. 24 MHz pueden representar más o menos unos 8 canales de televisión, dependiendo un poco de la resolución con la cual se transmite. Ese espacio está reservado como política pública precisamente para medios que son no comerciales, que pueden ser, por ejemplo, públicos. Ahí resolveríamos, por ejemplo, el caso del canal de televisión de la UNED, que está pendiente de adjudicación por falta de espacio. Entonces, ese problema de espacio se arregla con la transición a televisión digital, que es algo que estamos impulsando con todas las fuerzas para que se haga el 15 de diciembre de este año. Eso es parte del proceso de reordenamiento. Que nosotros nos ponemos también a esa propuesta que ustedes están haciendo en televisión digital. Porque, vean, para que la gente lo vaya teniendo bien claro. Digamos que se va a dar un salto tecnológico para explicarlo de manera muy sencilla, en el cual, si usted tenía un campo así determinado para transmitir una señal, ¿verdad?, la tecnología, que ahora no va a ser analógica, sino digital, va a permitir que en ese mismo campo usted no mande una señal, sino que pueda mandar varias señales. Depende de la calidad, usted puede mandar hasta cuatro, si es SD, o sea, calidad estándar. Entonces resulta que el MISID nos mantiene informándonos de que hay que cambiar el tele, de que hay que ponerle un aparatito para que se pueda ver, pero no nos informa la ciudadanía de que en ese campo que va a quedar ahí sobrante, ¿qué se va a hacer con ese campo? Y resulta que publican algo que se llama la hoja de ruta de televisión digital. Nosotros llegamos como el Red Mica con gran entusiasmo a decir, vamos a ver cuál es la propuesta, porque ahora sí va a quedar campo, por lo menos en la televisión, para que nosotros o las comunidades organizadas puedan tener medios de comunicación. Nos llevamos la terrible decepción una vez más de que el MISID lo que viene y propone, su gran propuesta es que los actuales concesionarios tengan derecho de multiplicar sus señales, es decir, quien tenía un canal o una señal, que es lo técnicamente más correcto, ahora puede tener hasta cuatro. Entonces, la discusión que viene, don Marcelo, porque vamos a meternos en esta discusión de lleno, nosotros estamos trabajando técnicamente, tenemos cuatro personas trabajando en este tema, haciendo investigación en este tema, la discusión ahora y lo que hay que decirle a la ciudadanía es, ese campo que se libera ahí, ¿a quién le pertenece? Le pertenece al Estado, porque es un recurso del Estado. La concesión no se le dio a usted porque le regalo este espacio, se le dio porque usted necesitaba ese campo para transmitir, ahora va a necesitar menos. Si usted quiere ocupar más espacio y tiene el poder económico para hacerlo y todo bien, digamos que se va a ver más bonito y todo eso, usted tiene que solicitar ese espacio al Estado. Resulta que la propuesta es que si entonces un canal tiene en este momento cinco canales, perdón, una empresa tiene cinco canales, puede multiplicar esos cinco canales por cuatro, es decir, estamos multiplicando la concentración. Lo que vengo diciendo desde hace rato, hay que parar la concentración. La hoja de ruta de televisión digital que está proponiendo el MISID es que si usted tiene cinco, pueda tener 20 si usted quiere. Así lo dicen literalmente los documentos que ustedes han hecho públicos. Así lo dicen. Entonces nosotros, la discusión en muchos países más desarrollados que nosotros en este tema es cómo el Estado reajudica esos espacios. Resulta que aquí se lo regalamos, le regalamos un recurso por el cual el gobierno, el Estado podría estar percibiendo miles de colones porque es un recurso por el cual los usuarios, quienes explotan las concesiones están recibiendo dinero. No le pagan más de 100 mil pesos, 150 mil pesos al año, al año, un canal de televisión. Los venden en dos o tres millones de dólares, pero entonces la SUTEL le da un aplauso y le dice, bueno, entonces, tras de que estamos permitiendo todo, entonces ahora le vamos a regalar el espectro de dividendo digital. Ya estamos trabajando y en la Asamblea Legislativa se está trabajando un proyecto de ley para parar esa otra piñata que va a venir en diciembre que es repartámonos todos entre los mismos que tenemos las concesiones, todo bien, permitimos que se las trasladen, que las cedan, que las vendan, que todo eso y además le damos el premio de regalarles el dividendo digital. Eso no puede ser así. Don Marcelo. vamos a ver, hay dos dividendos digitales. El primer dividendo digital que son 132 megahertz no se lo estamos regalando a nadie. Hay 108 reservados para concesionar mediante una licitación internacional para servicios de IMT, o sea, celular. Los otros 24 megahertz están reservados para uso no comercial, puede ser público, seguridad, educación, como la UNED. Pero eso no está en ninguna ley, o sea, nosotros no sabemos cuáles van a ser los requisitos para acceder a eso. No está en ninguna ley, pero está en el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Está explícitamente escrito como política pública esa forma. Las adjudicaciones. Esos 24 que usted está ofreciendo para servicios no comerciales, correcto, no comerciales, lo cual, eso es una buena iniciativa, se lo reconozco. No se dice en ninguna parte cómo la ciudadanía puede acceder a eso. Y verás que con todo esto que vengo contando de manejos que a nosotros nos parecen no transparentes, por llamarlos de alguna manera del MISID, nos da pánico que llegue el momento, no hay una legislación y nos digan no, mire, es que eran, en realidad no eran para eso, eran para esto ocho pero la legislación nos permite y hacemos un para allá y para acá y no se nos, y nada, ni siquiera la de la UNED. Ese no es el propósito, la legislación no dice cómo se van a ubicar. El Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones sí es muy claro de que esos 24 MHz que son básicamente cuatro u ocho canales de televisión, depende cómo se haga, si es en alta o baja definición, están reservados para uso no comercial, puede ser uso público, por ejemplo, Canal de la UNED es un buen ejemplo, eso se hizo como política pública, entonces, no es que la piñata se van a repartir, es que hay 24 reservados que son cuatro u ocho canales de televisión para uso no comercial y los 108 restantes vienen en una licitación internacional en donde esperamos recibir millones de dólares de fondos para Fonatel, para el uso universal mediante una licitación pública, eso no es una piñata. Más o menos, perfecto. Se nos acaba el tiempo, tal vez un cierre muy breve para ambos, unos 30 segundos porque ya se nos acaba el tiempo. Andrea, bueno, yo primeramente quiero de nuevo agradecer el espacio para poder hablar de esta temática, a nosotros nos interesa mucho y a veces nos cuesta mucho encontrar espacios donde poder conversar este tema así. Yo quiero decirle a la ciudadanía que nosotros estamos trabajando un proyecto de ley que ya lo tenemos, que estamos recogiendo firmas para una iniciativa popular para presentarlo por iniciativa popular que se llama Ley Participativa de Radio y Televisión. Ahí tenemos solucionados todos estos problemas para que no sea un asunto de por aquí, por aquí, por allá y que no es un traspaso, que es una sesión. No, los países que tienen legislaciones modernas, por ejemplo, Argentina, todo eso que usted está diciendo de la sesión, del traspaso, todo eso es ilegal y aquí es ilegal traspasar también, enajenar, eso es ilegal, eso está claramente determinado que es ilegal. Entonces nosotros tenemos una propuesta de ley que queremos que la ciudadanía se informe, que asuma este tema porque la libertad de expresión no es solamente de nosotros los periodistas, que en eso yo me sumo, sino que es un derecho de toda la ciudadanía, toda la gente tiene derecho a tener su medio de comunicación ahí en su comunidad y estamos luchando para que se acabe esta piñata y la gente pueda acceder a las frecuencias de radio y televisión. Gracias, don Marcelo. Nada más decir que por primera vez en la historia el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones está poniendo orden no sólo como se adjudican estas cosas, sino que tiene claramente un plan de asignación de frecuencias con el dividendo digital. El reordenamiento de radio aspecto es una cosa realmente frustrante por lo lento del proceso porque requiere procesos en algunos casos judiciales, en otros casos debido proceso administrativo y hay que seguir la ley al pie de la letra para que los procedimientos no se caigan. Creo que nos va a tomar de aquí hasta el 2024 terminar de ordenar el radio aspecto porque las últimas concesiones se dieron de manera extraña hasta el año 2024. No hay otra solución. Estamos trabajando arduamente en esto con todo el personal del viceministerio que no es muy numeroso y como le digo ya levantamos 13 procedimientos y vienen más de camino para reordenar el radio aspecto. Gracias. Tenemos comentarios y señores sociales. Así es. Bueno, dos comentarios que nos hacen nuestros amigos seguidores y dice Héctor Rodríguez ¿qué es la SUTEL y viceversa? ¿cuántos años va a seguir este negocio de las frecuencias? Nos hace ahí en signos de preguntas y ya pues contestó don Marcelo. Dice Mario Villalobo favoreciendo a los que más tienen y ¿por qué no se ha cambiado la ley si el tema ya tiene tanto tiempo? Es parte pues de las consultas y ya también fue abordada ampliamente en esta mesa el día de hoy. Agradecemos a Marcelo Jenkins ministro de Ciencia y Tecnología y también a Andrea Alvarado representante de la Red de Medios de Comunicación Alternativos. Vamos a hacer una pausa y ya venimos con más información quédese con nosotros. Gracias.